Sí, bueno, es que este disco va a tener, a mí me gusta mucho pensar los conciertos, los recitales, quiero decir, y también los discos casi como una suerte de relato y la presentación de los discos, hay un relato en torno a lo que va a ser el siguiente disco que empieza con una serie de grabaciones caseras que estoy haciendo, yo creo que a lo mejor de manera inconsciente, uno se ha bunkerizado un poquito o ha bunkerizado el estudio en tiempos de confinamiento y he aprovechado para grabar algunas cosas caseras, estoy aprovechando para hacer algunas grabaciones, porque me apetece, hay un hilo argumental entre lo que he sido, lo que soy y lo que seré, este disco de manera inconsciente uno va depositando ideas en las nuevas canciones y me he dado cuenta que hay mucho de revisión, de revisarme a mí mismo, de revisar el lugar que ocupo, de revisarnos generacionalmente y dentro de ese relato, de esa revisión, de ese cuestionamiento de uno mismo, de ese ejercicio incluso de autocrítica, dentro de todo eso, pues tocaba también hacer repaso a lo que soy, a mi estado actual y a lo que he sido, y así surgen esos vídeos caseros que iremos desvelando y así surgirán otro tipo de píldoras de cosas que iremos haciendo en las que estamos trabajando hasta que por fin aparezca el disco, que tiene además, hay un concepto ya incluso en la grabación que tiene que ver con la puesta en escena, yo creo que tengo, mis puestas en escena también tienen mucho de teatral, mucho de relato y este disco está también muy condicionado a cómo pienso que se debe luego llevar al escenario, a cómo debe ser esa conexión. Muy bien.